Vivir es un alto riesgo. Siempre estamos expuestos en mayor o menor grado a sufrir un accidente que pudiera producir la muerte y dejar de esta manera a nuestros familiares sumidos en serios problemas económicos. En Seguros Panamérica sabemos escuchar. Y teniendo en cuenta que estadísticamente los accidentes son la primera causa de mortalidad, hemos creado Protección Plus. Una novedosa póliza de accidentes personales con cobertura en dólares para personas de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 6 y 64 años, para los casos de muerte accidental y que permite crear un fondo compensatorio para proteger el patrimonio personal y el familiar. En caso de muerte por accidente, la cobertura es del 100% de la suma asegurada. Si la muerte ocurre en un accidente de tránsito, la cobertura es del 200% de la suma asegurada. Y si la muerte es consecuencia de un accidente calificado, la cobertura es del 500% de la suma asegurada. Protección Plus ofrece evidentes ventajas competitivas para el asegurado, tales como múltiples coberturas con el pago de una prima integral, cobertura en dólares con la posibilidad de pagar la prima en bolívares, facilidades de adquisición, capital contratado por adición automática de hasta 5 módulos de 10.000 dólares cada uno, contratación de módulos adicionales según requisitos especiales. Protección Plus constituye un excelente complemento de seguridad personal y familiar. Su adquisición no está sujeta a requisitos de asegurabilidad. Brinda al asegurado un conocimiento preciso de los montos de indemnización en dólares. Protección Plus es un producto único en el mercado asegurador venezolano. Y cuenta con el soporte de ITT Hartford Life International y el respaldo de la Suiza de Reaseguros. Y para ustedes, Protección Plus ofrece indiscutibles ventajas tales como la ampliación de la competitividad por el mayor rango de productos a ofrecer a sus clientes, obtención de comisiones niveladas en dólares, comercialización de productos en dólares bajo la garantía y supervisión de la Superintendencia de Seguros de Venezuela, procesamiento automatizado y en línea de cotizaciones, pólizas y comisiones, procesos de comercialización más sencillos, lo que permite la venta de mayores unidades del producto sobre su cartera de clientes, permitiendo mostrar un eficaz perfil innovador frente a sus clientes. Evidentemente, Protección Plus es un producto destinado a asegurar la estabilidad económica de, no solamente sus asegurados, sino la de ustedes. En equipo contigo, hoy les presentamos un nuevo producto, Pura Vida. Una novedosa póliza diseñada por Seguros Pan American, pensando en las necesidades y requerimientos competitivos de nuestro mercado, para brindar una efectiva protección a nuestros clientes y a sus familias. Se trata de un seguro en dólares dirigido a personas de ambos sexos con edades entre los 18 y 64 años, y que ofrece protección por vida, accidentes y desmembramiento. Por tratarse de una póliza en dólares, Pura Vida ofrece la tranquilidad al asegurado y los beneficiarios de que los valores asegurados estarán actualizados al momento de ocurrir un siniestro. Pura Vida se ofrece en módulos equivalentes a 10 mil dólares, y el asegurado podrá adquirir hasta 5 módulos, totalizando de esta manera la suma de 50 mil dólares. Pura Vida entra en vigencia en el mismo instante en que se entrega el certificado del seguro al cliente, y éste paga la prima correspondiente. El sistema de emisión automática permite dar cobertura en forma instantánea. Pura Vida cuenta con ventajas competitivas que constituyen excelentes herramientas de ventas para su comercialización masiva. En el caso de muerte por enfermedad, la cobertura es del 100% de la suma asegurada. La póliza paga un beneficio doble de la suma asegurada por muerte accidental. Un mayor beneficio por muerte en accidente calificado, en cuyo caso paga el triple de la suma asegurada. Paga un beneficio de hasta el 100% de la suma asegurada en el caso de pérdidas físicas por accidente. Pura Vida cuenta con sistemas de soporte ágiles que significan menos trámites en caso de siniestro. Por tener costos administrativos reducidos, Pura Vida ofrece primas altamente competitivas dentro del mercado. Y por último, Pura Vida brinda cobertura inmediata y sin trámites burocráticos para recibir la póliza. En Seguros Panamerican, estamos plenamente identificados con las necesidades de todos aquellos que, de alguna u otra manera, están involucrados con la comercialización de seguros. Por esto mismo, teniendo en mente las necesidades del mercado, hoy nos sentimos orgullosos de poder presentarles Pura Vida. Esperamos que se convierta inmediatamente en Pura Ganancia para todos ustedes. Pura Ganancia Tiene algo que decir y lo dice en un idioma universal. Seguros Panamerican De persona a persona En Seguros Panamerican, hoy más que nunca, nuestro objetivo es atender cada vez mejor a un segmento del mercado que exige productos innovadores y de calidad. Esto nos permite posicionarnos en el mercado como una empresa de seguros que no solamente cumple, sino que supera las expectativas de sus clientes. En Seguros Panamerican, hablamos un idioma universal en todos los ramos. Por eso, hoy les presentamos un nuevo producto en patrimoniales. La novedosa póliza de hogar. Un producto que brinda al asegurado una gama de coberturas para la protección de su hogar y de su familia. Nuestra póliza de hogar, a través de un novedoso sistema de módulos, permite al cliente asegurar el contenido de su hogar sin tener que inventariar sus bienes. El asegurado podrá elegir el monto del módulo de acuerdo a los valores del contenido. Estos módulos oscilan entre 4 y 80 millones de bolívares y más, tanto para casas o apartamentos. Esta póliza integral posee las siguientes coberturas básicas. Incendio, básica y aliados, robo, asalto o atraco, hurto, responsabilidad civil familiar incluyendo RC vecinos, gastos de mudanza, gastos médicos y de farmacia, gastos funerarios, asistencia al hogar que consiste en un servicio de emergencia a disposición del asegurado las 24 horas del día, los 365 días del año para eventualidades que requieran asistencia por plomería, electricidad, cerrajería y seguridad, dinero y extensión de cobertura por viaje. Nuestra póliza de hogar brinda coberturas adicionales para amparar el contenido de la vivienda. Vidrios y espejos, artículos valiosos, equipos electrónicos, accidentes personales, terremoto o temblor de tierra, inundación, responsabilidad civil locativo y pérdida de renta. El cliente puede también decidir si desea asegurar las estructuras, siendo para esta modalidad obligatoria la cobertura básica de incendio y coberturas opcionales tales como motín, disturbios laborales y daños maliciosos, extensión de cobertura, daños por agua, inundación y terremoto o temblor de tierra. La póliza de hogar ofrece indiscutibles ventajas para el asegurado. Rápida suscripción sin necesidad de inventario, solicitud en base a módulos, reintegro de los bienes a valor de reposición a nuevo sin aplicación de infraseguro para el contenido. Y el novedoso pasaporte de hogar, mediante el cual el cliente obtendrá servicios tales como asistencia al hogar, con tan solo llamar al 800-ACTUA, servicios de conexión, con precios especiales y garantía profesional para trabajos de remodelación en el hogar y descuentos en establecimientos afiliados. Al momento de contratar la póliza de hogar, el asegurado participará en el concurso Panacash, en el cual podrá ganar un vale de 500.000 bolívares, canjeable por una póliza de seguros Pan American. Pero no todos son ventajas para el asegurado. Como verán a continuación, no nos hemos olvidado de ustedes, que podrán disfrutar de una fácil comercialización del producto por la flexibilidad del sistema de módulos, un fácil manejo de la tarifa, y en todas las coberturas, exceptuando terremoto, comisiones del 20% en casas y 25% en apartamentos. En terremoto, la comisión es del 10% tanto para casas como para apartamentos. Y por cada 250.000 bolívares en primas cobradas de póliza de hogar, ustedes obtendrán un cupón para participar en un sorteo que les brinda la oportunidad de estar presentes en el Mundial de Fútbol Francia 98. En Seguros Pan American, creemos que hogar es sinónimo de seguridad y de protección. Por esto, la póliza de hogar ofrece la más amplia y completa combinación de coberturas. Muchas gracias y mucho éxito.